Nunca he visto gente tan degenerada, mamá. Me deja que no pensar. Luego del envenenamiento masivo de mascotas que se presentó en el barrio Villa Jairí de Valledupar, la Administración Municipal hace un llamado a la tenencia responsable de animales y rechazó este tipo de crimen. Estamos trabajando articuladamente para identificar qué fue lo que pasó acá con policía y también nosotros desde la Secretaría Local de Salud brindar el apoyo en tenencia responsable de animales a todos los habitantes del sector. El compromiso de la Administración Municipal desde la Secretaría Local de Salud en los próximos días desarrollaremos una jornada de comunas saludables para atraer la oferta institucional a este sector y poder minimizar todos estos riesgos a futuro. Le agradezco a la Alcaldía, a la doctora Lina de Almas por su presencia en el sector y realmente nosotros como habitantes de este barrio nunca se nos había presentado una matanza de esta manera. Yo lo digo matanza porque fueron 12 animales que murieron en el día de hoy. Cada quien con su mascotica y al perder la mascotica yo esta mañana vi una niñita llorando por su gatito. Hombre, esto no se hace. Esto realmente es un crimen. En este caso estamos acá apoyando a la comunidad, a la Secretaría de Salud y haciendo las respectivas pesquisas, investigaciones para determinar qué fue lo que pasó. Ya la parte judicial activó la ruta a través del grupo Gelma. Ya hicieron las respectivas entrevistas y se están adelantando las investigaciones del caso para determinar qué fue lo que pasó. Rechazamos, rechazamos de manera contundente estos actos de barbarie. Esto no se puede seguir presentando en Valledupar. Volvemos, insistimos, volvemos a decirles que es importante la denuncia porque sin denuncia no hay investigación. Entonces invitamos a la comunidad a que nos informen quién es el que está realizando este tipo de actos. El presidente de la Junta de Acción Comunal que esté más atento al barrio, a las mascotas, ya que ellas hacen parte de nuestras vidas. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.